Buenas noches Daniel, en efecto a esta hora del día ya registramos 129 impugnaciones de los diferentes precandidatos a cargo de elección popular de los tres partidos políticos que participaron en la contienda del 12 de marzo. Los urtes nos interesa saber además del número de impugnaciones también de qué partidos se han presentado más, porque anteriormente sabíamos que se estaban presentando a través de los medios de comunicación muchas por parte del partido Libertad y Refundación, según la información que ustedes tienen, ¿quiénes son los que más impugnaciones se han presentado? Se mantiene el partido Libertad y Refundación, hasta ahora ha presentado 72 impugnaciones, el partido Liberal registra 33 y el partido Nacional 24 impugnaciones. Ellos deberán, si hay alguien más, pues el Tribunal Supremo Electoral estará abierto hasta las 12 de la medianoche, que es el tiempo que establece la ley electoral y de las organizaciones políticas para que puedan ellos proceder a hacer impugnación de las actas que consideren ellos que han sido, han registrado algún error. Una vez que venza ya el plazo para que se presenten las impugnaciones que es hoy a las 12, ¿cuál es el trámite que se va a seguir para poder revisar las mismas? Bien, se procede a registrar cada una de las mismas, a ver si tienen sustento cada una de estas denuncias y el Tribunal Supremo Electoral tiene 10 días para emitir una resolución de acuerdo a cómo fueron llegando cada una de ellas. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Lourdes Maribel Rosales, quien es la jefa de comunicaciones de aquí del Tribunal Supremo Electoral.